¡Suscríbete! ¿Por qué habrá tantas mujeres pendientes del culebrón? ¿Por qué habrá tantos chavales que necesitan su razón? ¿Por qué habrá tanto dinero metido en el rock and roll? ¿Por qué habrá tanto madero y tan cabrón? ¿Por qué hay tantos africanos que se ahogan en el mar? ¿Por qué habrá tanto trabajo de guardia de seguridad? ¿Por qué siempre al millonario lo defiende el militar? ¿Por qué habrá tanto que fijen mi ciudad? ¿Por qué habrá tanto trabajo de guardia de seguridad? ¿Por qué habrá tanto trabajo de guardia de seguridad? ¿Por qué habrá tanto trabajo de guardia de seguridad? ¿Por qué habrá tanto trabajo? ¿Por qué habrá tanto trabajo de guardia de seguridad? ¿Por qué habrá tanto trabajo de guardia de seguridad? Y tanto niños sin escalar Porque los que menos tienen Son los que más tienen que dar Porque apenas hay ballenas en el mar Y allá en las calles De aquí para allá Fue por y yo Buscando un par Dulce refugio para llegar Con los colegas a brindar Sin olvidar que estamos Jardos de aguantar ¡Salud, Buenos Aires! ¡Salud, Argentina! ¡Hasta siempre! ¡Salud,arity! ¡Salud, Argentina! ¡Lשוב! ¡ kalaudam, który Ya deben, ya deben... Las calles de aquí para allá de aquí para allá Dos calles, dos calles, dos calles, dos calles, dos calles, dos calles, dos calles. Con policía, con policía, buscando un par, buscando un par. Un perreo murió a llegar, con los colegas a reivindar, sin olvidar que estamos datos de aguantar. ¡Sin olvidar que estamos datos de aguantar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!